Un hombre fue asesinado y otro fue herido a balazos en la colonia Los Meseros en Traquepaque. Los hechos ocurrieron en la calle de Magnolias, número 495, en la avenida de Las Rosas, de la colonia Los Meseros. En ese sitio estaban dos varones de entre 30 y 35 años de edad, cuando de pronto aparecieron tres sujetos, quienes les dispararon para dárselo a vida con rumbo desconocido. Al llegar los servicios de emergencia, determinaron que uno había fallecido y otro estaba gravemente herido. El sitio fue resguardado para que peritos en criminalística llevaran a cabo los trabajos pertinentes. Para Noticiar.mx, Antonio Neri.